Música Bienvenidos, Disfruta Huelva lleva todo el verano practicando los muchos deportes englobados en turismo activo. Pues bien, hoy vamos a hacer una parada en el camino y nos vamos a relajar y disfrutar de los muchos spas que tiene la provincia de Huelva. Estamos en el Hotel Playa Cartaya. ¡Entremos! Música Hola Rocío, buenos días. Bienvenida al centro. Vamos a pasar primero a realizarte una amortura de fango negro. Después vamos a dar un masajillo y por último vas a disfrutar dentro del circuito spas. Muy bien, pase conmigo por aquí. Pase por aquí. Música Vamos a empezar con la aplicación de la amortura de fango. Tiene propiedades antirreumáticas, antiinflamatorias. Produce un efecto calmante y muy suave sobre la piel. Entonces, la aplicación la vas a notar primero frío. ¿Notas el frío? Sí. Y después va tratando una temperatura de unos 38-40 grados. ¿Vale? Propiedades antiinflamatorias y relajantes. Después de esto pasas a la ducha. Nos damos una duchita y comenzamos con el masaje. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a disfrutar de lo que es nuestro circuito, uno de los más completos de la provincia de Huelva, con varias piscinas. Piscinas de fruta, del canto rodado, camas de agua, jacuzzi, baño turco, es muy amplio. Lo importante de lo que es el circuito es mantener el contacto de temperatura, ¿vale? Así que ya puedes pasar conmigo por aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.